No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo de 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito, Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Y le dijo, Te daré todo esto si te pondrás y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle palabra del Señor. Bueno queridos fieles, he aquí delante de ustedes a propósito para recordarles esta verdad que la liturgia de la palabra de Dios de este primer domingo de cuaresma vuelve a mostrar su generosidad a nosotros de manera de regalarnos los relatos bíblicos tanto del Antiguo Testamento tomados del libro de Génesis capítulo 2 versículo de 7 al 9 y capítulo 3 versículo de 1 al 7 en el que en ello nos reveló la verdad de la caída del ser humano al pecado en el jardín del Edén. Así también del Nuevo Testamento tomados de la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 5 versículo de 12 al 10 y 9 en la que en ella Pablo reveló la verdad de que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte a toda la humanidad y así por la justicia de un solo hombre. Jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida lo mismo el evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo de 1 al 11 en el que en ello Jesús fue tentado por el demonio y por tanto no se dejó caer por estas tentaciones del demonio. Bueno a continuación hermenéutica bíblica nos ofrece y a la vez nos reveló la verdad secreta del desierto de Jesús mediante hacer estas preguntas por ejemplo ¿Cuál es el mensaje principal de Mateo capítulo 4 versículo de 1 al 11? Pues bien hermenéutica bíblica desde su punto de vista aseguró la verdad de que el mensaje principal es la enseñanza de Jesús para el ser humano la cual el ser humano debidamente debe prepararse para combatir el mal y que elija el bien y sobre todo que sepa utilizar la herramienta espiritual de la palabra de Dios para revelar la verdad que da vida la verdad que da la salvación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven La triunfante resurrección de Jesús ¿Por qué busca ahí entre los muertos al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Jesús se apareció muy en particular a los pecadores arrepentidos como Pedro, Tomás y la Magdalena Se ve en esto su bondad y misericordia Viviré cristianamente para poder resucitar gloriosamente Recordando que una vida cristiana culmina en nuestra muerte cristiana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén 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 Quiero decir que sí Un día como tú harías Quiero seguirle a Él 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 Como tú, María Como tú, un día Como tú, María La admirable ascensión de Jesús al cielo Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo Nuestra verdadera patria no está en la tierra, sino en el cielo A donde no existe ni el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni la muerte Ahí veremos a Dios, gozaremos de su presencia y estaremos eternamente con Él Pensando que estamos en este mundo esperando ir a la patria verdadera Procuraré utilizar los dones terrenales en tal forma que me ayuden a ganar el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Amén Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor La venida del Espíritu Santo La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Los apóstoles cambiaron De tímidos se convirtieron en valerosos De ignorantes en sabios De tibios en la fe en fervorosos Pedro predicó su primer sermón convirtiendo a tres mil personas No me bastará ser católico Daré testimonio de que he recibido el Espíritu Santo en el bautismo Y lo he aceptado en plenitud en la confirmación Practicando mi fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Amén Digno de alabar Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén La asunción de María El cielo en cuerpo Y al cielo en cuerpo y alma Feliz la que Ha creído Que se cumplirían Las cosas Que le fueron dichas De parte del Señor Nos prepararemos Nosotros Con una vida santa Para tener una muerte santa Pediré siempre A la Virgen Santísima En el Rosario Que sea mi abogada Ante Dios En la hora de mi muerte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Mientras Recorres La vida Tú Nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Va Por eso Ven Con nosotros A caminar Santa Santa María Ven Ven Con nosotros A caminar Santa María Ven La coronación De Santa María Santísima Como Rey Mi Señora Del Universo Una gran Señal Apareció En el cielo Una mujer Vestida Del sol Con la luna Bajo Sus pies Y una corona De doce estrellas Sobre su cabeza Jesús Antes de morir Nos dio a María Como nuestra madre Es nuestra abogada Y medianera Es el refugio De los pecadores Pongamos en ella Nuestra confianza Acudamos a ella En nuestras penas Y sufrimientos Trataré de rezar El rosario Todos los días Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Por las intenciones Del Santo Padre Rezaremos Un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénere de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llénere de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llénere de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen Concebida Sin culpa Original Tener de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina Y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti Suspiramos Y miendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destiero Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar De perpetua Salud De alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza Presente Y disfrutemos De la eterna Alegría Por Cristo Nuestro Señor Amén